Gracias por ver el video. No se habla nunca más. Y simplemente porque en un momento, cuando uno ve una posibilidad, simplemente decide, muevo la barrera para allá y el tren va para allá. Simplemente es eso. Ahora, esa es la posibilidad que tiene el terapeuta de dirigir la sesión hacia un lado y hacia el otro. En este caso, ¿cómo hicieron para salir de eso? Simplemente es eso. Ellos solo me tienen que contar eso. Ahora, una vez que logré eso, ellos se centraron mucho más en las fortalezas que ellos tienen como pareja que en los déficits que tiene. Podría haber hecho exactamente todo lo contrario si yo simplemente hubiera seguido el plan de ella, que era contarme la discusión que terminó mal. Y probablemente hubiera tenido que remontarlo mucho más. Bueno, pero este domingo tuvieron nota que terminó bien. Quizás podría haber hecho eso. Esto es mucho más económico. Y no me insumió más que preguntar cómo fue que lo resolvieron, cómo fue que salió en rápido. Eso es todo. Bueno, básicamente era presentar esta idea de cómo preguntar, mostrarles ese par de videos, y con eso creo que estuve en el tiempo. Muchas gracias, ya estamos en el tiempo. Bien. Con esta tercera presentación nos salimos del ámbito del consultorio. Acuérdense que esta mesa, para los que llegaron tarde, son diferentes contextos de aplicación de intervenciones en psicología positiva. Y nos vamos ahora al contexto escolar. Intervenciones en escuelas. ¿Ya están? Bueno. Es un placer total ahora sí presentar a Marcela Capelmaga y a Andrea Xar, que son mis socias, mis colegas, mis amigas. Ellas les van a contar una investigación que hicimos este año en conjunto. Y Marcela es licenciada en psicopedagogía y en psicología. Tiene la maestría en psicología clínica cognitiva. Y es terapeuta de niños y familia. Andrea Xar, también es licenciada en psicopedagogía y en psicología. También tiene la maestría en psicología clínica cognitiva. Es psicóloga clínica de la Universidad de New York en Buenos Aires. Y también es terapeuta de niños y familia. Así que, cuando quieran. Cuando esté. Estoy sacando el. Ya va. Gracias. Es el bienestar en contexto y contextos del bienestar. Hay como un juego de palabras que tienen que ver justamente con los contextos. Porque es a lo que hoy, con este trabajo, quisimos darle como un énfasis especial. Nosotras, como terapeutas de niños y adolescentes, comprobamos todo el tiempo, en nuestro quehacer diario en la clínica, que los cambios que se mantienen y perduran son aquellos cambios que fueron moldeados por los contextos significativos de los chicos. Creemos tanto que esto es así, que les diría que somos terapeutas de niños, pero casi no trabajamos con los niños. A los niños, a veces, como además somos psicopedagogas, y a veces los tenemos que evaluar para saber si tienen el nivel o si hay determinadas cosas que tenemos que saber para poder utilizarlas en el tratamiento. Los conocemos. Muchas veces, la sesión más importante es cuando los conocemos en contexto familiar. Y después los mandamos a la casa. Y, en general, trabajamos con los padres. Esto a veces cuesta. Inclusive, a veces, estratégicamente hay que citar cada tanto al chico para que los papás sientan que el tratamiento es del niño. Porque si no, parece que... Y acá también heredamos un poco, a veces, de la psicología, como se entiende socialmente, que, a ver, si citamos a los papás es porque a veces tienen la culpa o hay algo que no funciona. Y, en realidad, nuestro objetivo no pasa para nada por ahí, sino porque justamente creemos que los papás son el contexto, o la familia es el contexto, que si nosotros logramos modificar, va a sostener y ayudar al cambio de los chicos. Bueno, con esta idea, un poco, cuando pensamos en hacer un estudio, una pequeña investigación, digo pequeña porque, bueno, yo otra cosa es pequeña, una pequeña investigación, pensamos que para nosotros era muy importante, si pensábamos en investigación y en intervención de niños, no podíamos no influir desde el contexto. Y así lo hicimos, pero decidimos salir del consultorio porque, aparte, lo lindo que tiene la psicología positiva es que justamente nos permite llegar desde la prevención y llegar a mucho más, a tener un alcance mucho más poderoso, y entonces decidimos hacerlo desde la escuela. Por eso el contexto que elegimos para hacer este trabajo es el escolar. Además, hay dos elementos que tuvimos en cuenta. No hay demasiadas investigaciones en emociones positivas, niños y escuelas. Y por otro lado, nosotros creemos que en nuestro país la escuela es un espacio subvaluado como agente de generación de cambios afectivos en los chicos. Bueno, el trabajo que hoy les vamos a presentar tuvo como objetivo explorar los beneficios de emociones positivas que nosotras elegimos especialmente dos, que fueron gratitud y optimismo, y ver cómo impactaba en las relaciones interpersonales en niños de 9 años. Acá está la hipótesis del trabajo, que fue la estimulación de emociones positivas de optimismo y gratitud aumentará los niveles de bienestar subjetivo y reducirá la presencia de relaciones interpersonales negativas en niños de 9 años. ¿Puedes contar vos un poco? Yo les voy a contar, sí, cómo hicimos la intervención. Trabajamos en un colegio de Capital Federal en un cuarto grado, en dos cuartos grados. En cada uno de los grados hay 25 chicos y se llevó a cabo durante seis semanas consecutivas con una frecuencia semanal. Íbamos una vez por semana al colegio. Tanto en el grupo experimental como en el grupo control dividimos todo el programa. ¿Lo querés? Bueno, está bien. No, sí, les cuento la primera entrevista. Lo que hicimos entonces fue tomar, administrar un sociograma. Un sociograma es una lista, dos preguntas en realidad, que los chicos tienen que contestar en forma de lista. Una de las preguntas es con qué compañeros les gusta compartir los juegos en el recreo. Y la otra pregunta es con quiénes no les gusta compartir los juegos en el recreo. Los chicos entonces van anotándolos en lista y jerarquizando con quiénes más les gusta jugar y del otro lado con quiénes menos les gusta jugar. Administramos un cuestionario que es una escala de bienestar subjetivo en niños, que es la de NED, de New Economic Foundation, que hoy la nombró el expositor que estuvo en la mañana. Y evaluamos también... Ok, listo. Esto se hizo tanto en el grupo experimental como en el grupo control. La intervención y el estímulo que usamos en los dos grupos se trató sobre todo de, por un lado, cuentos, estímulos visuales, y por otro lado, actividades que se les daban a los chicos semana a semana, que ellos tenían que pensar durante las semanas para poder escribir a la semana siguiente en presencia nuestra. O sea, ellos las escribían en clase, no era algo que tenían que llevar a la clase. En el primer encuentro les hicimos alguna especie de introducción respecto de cómo íbamos a trabajar con las emociones de optimismo y de gratitud. tenía que ver con contarles o mostrarles la representación, evaluar un poquito qué era la representación cognitiva que ellos tenían respecto del ser agradecido o del estar agradecido. Y les contamos que esto excedía el dar las gracias. Entonces hicimos una especie de introducción en términos de el estar contento con las cosas que uno tiene en la vida, con las que uno les pasa en la vida, que no tiene que ver solo con cuestiones materiales, sino que íbamos allá de todo. O sea, esto se les explicó a los chicos, ¿ok? Acá les voy a contar semana a semana los cuentos con los que trabajamos. Fueron cuatro cuentos. Uno que se mantuvo estable a lo largo de los seis encuentros, que es un cuento de Piggy. Es un librito de mindfulness, de meditación para chicos, con el que iniciábamos cada uno de los encuentros, como para darle un formato y que puedan desconectarse de la situación del recreo que en general... ... ...